Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a preparar Suma B, el cual es un conjunto de tiamina, piridoxina e hidroxocobalamina, la cual se ministra por vía intramuscular. A diferencia de otras vitaminas que viene en dos ampolletas, número 1 y número 2, Suma B ya viene todo en una sola ampolleta, lista para cargar en la jeringa. Se van a ministrar de la forma en que el médico señale. En el caso de Suma B, son 5 ampolletas y vamos a preparar la primera. Para esto vamos a abrir una de nuestras jeringas. En ocasiones la aguja viene suelta o floja, así que debemos de asegurarnos que enrosque perfectamente con la jeringa. Ya saben, yo me apoyo de una gasa limpia para abrir o romper la ampolleta, sin embargo, si no cuentan con una gasa en casa, pueden ocupar el mismo empaque de su jeringa. Debemos de tomar la ampolleta con la mano no dominante y con la mano dominante vamos a tirar con fuerza. En el caso yo soy diestro, estoy utilizando la mano derecha para romper y la mano izquierda para sujetar la ampolleta. Ahora lo que debemos de hacer es cargar las vitaminas en nuestra jeringa y lo vamos a hacer succionando de la siguiente manera. Vamos a destapar con mucho cuidado nuestra aguja, la vamos a introducir a la ampolleta y vamos a retraer o jalar con mucho cuidado el émbolo. El émbolo es esta parte de aquí y si tienen alguna duda pueden ver el video partes de una jeringa que también está en este canal. Siempre debemos de asegurarnos que no quede ninguna gota de vitaminas o medicamento dentro de una ampolleta o de un frasco para que se aproveche correctamente. Una vez que terminamos de cargar todas las vitaminas vamos a purgar nuestra jeringa de esta forma empujando el émbolo hacia arriba para sacar o extraer todas las burbujas de aire hasta que veamos la primer gotita en el bisel u ojo de la aguja. Y listo, no queda otra cosa más que tapar nuestra aguja para que no se contamine y trasladarnos hacia nuestro paciente para aplicarlo por vía intramuscular profunda. Like, suscríbete y comparte en tus redes sociales para más contenido de enfermería. Cuídate mucho y nos vemos en un próximo video.